Federico Lundner de Grupo Hoy, quería consultarte si fue muy difícil separar lo emocional de lo futbolístico y lo táctico en un partido de estas características con todo lo que significaba para los chicos de New Wales y los jugadores más grandes enfrentados a León Pesci. Hubo que contemplarlo, repito, y gestionar muchas cosas. Gestionar las emociones en estos casos es muy importante porque en definitiva es un partido de fútbol. Con grandes figuras de un lado y del otro, que tengo el privilegio de hoy trabajar con algunos y enfrentar a otros. Sí, yo creo que hubo que dosificar y gestionar no solamente las energías sino también la parte emocional. Muy contento, en definitiva, muy contento con todo lo que vivo. Y el privilegio de estar en este momento y en este lugar se lo agradezco al destino, en definitiva, que me encuentra en este momento dirigiendo un club con tanto legado a nivel mundial desde lo futbolístico y desde otros valores también que ha repartido por el mundo con jugadores y entrenadores.